¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Aquí Joey Orion, vuestro guía de Terraria. Este vídeo va a ser sumamente útil, sobre todo para constructores, porque os voy a enseñar un objeto tremendamente extraño, que estoy seguro que más de la mitad de los jugadores habéis pasado por alto de que se podía obtener. La verdad es que este vídeo va a ser muy útil, ya que os voy a dar una información de valor que creo que casi en ningún canal esto se ha dicho, o sea que es información exclusiva, os sacio la curiosidad, y por supuesto es un vídeo informativo, o sea, sí, de guía, por lo tanto, ¿quién mejor que yo para poder deciros de qué se trata en este vídeo? El objeto en cuestión es el siguiente. Fijaos bien en la piedra y decirme si no os suena esto. ¿No os suena de ver esto en algún lugar del mapa? Pues si has acertado, efectivamente se trata del musgo brillante que sale repartido por algún lugar del mapa de tu mundo, y se puede obtener. Y ahora os voy a enseñar cómo conseguirlo, porque ciertamente este material es imprescindible para constructores, porque podéis hacer unas estructuras de piedra impresionantes. Lo primero, debemos localizar el bioma en cuestión. No sé si lo sabéis, pero en Terraria, al generar un mundo, se puede generar tres tipos de musgo diferentes, pero ojo, musgo normal, no musgo brillante. Hay tres variedades de musgo que se generan siempre en un mundo al generarlo, obviamente, y está repartido por cuevas específicas en las cavernas, Pero este brillante, como esta versión que estamos viendo aquí en pantalla, solo hay una variedad por mapa. Por ejemplo, este musgo de color azul resplandeciente que estamos viendo ahora mismo, este sería el musgo de Xenon. Pues bien, para obtener este musgo es bastante sencillo, no os imagináis cómo se puede obtener esto, es muy fácil. Lo único que necesitáis es una rasqueta. Yo, en mi caso, tengo la rasqueta espectral, y lo único que tenéis que hacer es equiparla y rascar el musgo. Y cuando empecéis a rascar, pues algún trocito saldrá y esto lo podéis obtener. No darle con el pico, porque si le dais con el pico, lo quitáis o destruís el ladrillo, por lo tanto, ya no saldrá. A no ser que pongáis piedra o ladrillos de piedra, porque estos tipos de musgo, tanto el brillante como el no brillante, se esparcen por la piedra. Ahora vayamos a un sitio que os voy a enseñar los otros tipos de musgo que hay, para que lo podáis ver perfectamente. Y aquí tengo una granja, y como podéis ver, aquí tengo todos los tipos de musgo. Por lo tanto, podéis haceros una granja perfectamente y así recolectar este musgo, ya que son un material muy muy precioso, y es realmente genial aplicarlo a vuestras construcciones de piedra. Podéis hacer incluso una ciudad de piedra estilo Cyberpunk con estos musgos. Bien, pues los musgos que tenemos aquí, que son todos los que hay en el juego, serían los siguientes. El azul resplandeciente sería el de Xenon, el rosa resplandeciente sería el musgo argón, el brillante verde sería musgo de criptón, y el rojizo o anaranjado sería el musgo de lava, que este, al igual que uno de los brillantes de los otros tres brillantes, se genera siempre cerca ya del inframundo. Así que ya sabéis que tenéis el musgo de lava sí o sí, y una de las tres variantes resplandecientes que tenéis que ir a buscar por vuestro mundo. Aparte tenéis las otras variantes que no brillan, es musgo más normal, que estos se generan en cuevas específicas, y se generan siempre los tres tipos por todo el mundo. Hay cuatro variantes. Está el musgo marrón, que es este que veis aquí en el suelo, el musgo azul, el musgo verde, el musgo rojo, y el musgo púrpura. Y estas son todas las variantes que hay de este musgo. Si sois constructores de terraria y os encanta la construcción, por favor os pido no os olvidéis de este material porque es bastante chulo, y podéis hacer unas construcciones increíbles. Y ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, darle un like, y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, porque voy a seguir sacando un montón de vídeos de valor para vosotros y vosotras. Nos vemos para los siguientes vídeos, se os quiere un montón. Chau 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 chau.